Hola a todos, bienvenidos a la nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la visita de docentes y estudiantes de una universidad brasileña, el trabajo de integración final de la especialización en comunicación digital audiovisual y la presentación del libro Políticas Universitarias en el primer peronismo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! En 2014, la Universidad Federal de ABC y la Universidad Nacional de Quilmes firmaron un convenio institucional de cooperación basado en el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores de ambas casas de estudio. En la primera visita que recibió nuestra universidad, se buscó reflexionar sobre la economía argentina y sobre las experiencias académicas entre ambas casas de estudio. El año pasado tuvimos una primer visita de la Universidad Federal de ABC de San Pablo con dos investigadores, de hecho uno está aquí hoy haciendo la visita nuevamente, donde firmamos el convenio institucional de cooperación y lo que entre algunos temas que se establece ese convenio es hacer intercambio recíproco de estudiantes, alumnos y docentes e investigadores de ambas universidades. Estamos aquí con un grupo de 38 estudiantes de relaciones internacionales de la Universidad Federal de ABC, que se ubica en el conurbano de San Pablo. Es muy importante para nosotros, brasileños, estar aquí, principalmente por ser estudiantes de relaciones internacionales, para conocer la cultura de un país vecino y hermano, que es la Argentina, y es un país de América Latina, que es uno de los focos de nuestro estudio en la facultad. La experiencia desarrollada en estos tres días que nos van a acompañar es que puedan conocer no solo la Universidad y la Argentina, sino enterarse un poco de la historia argentina, la economía argentina, la política argentina y las relaciones internacionales entre Argentina y Brasil. El objetivo es conocer la Argentina, conocer un poco de la historia, de la realidad, de la gente, de la Universidad, por supuesto. Es muy importante para nosotros conocer principalmente la cultura de ustedes y tener una relación con una facultad que queremos mucho que vire nuestra facultad hermana. Conhecer la política de ustedes, que es una de las aulas, economía de Argentina, y como dije, la cultura. También van a interactuar con nuestros estudiantes en las aulas y con las agrupaciones estudiantiles que representan a los centros de estudiantes, porque esa parte de cómo es la forma de organización estudiantil en nuestra universidad les llama mucho la atención, porque es una experiencia que ellos en su universidad no tienen. Entonces nos dijeron que esto les interesaba mucho, y entonces también organizamos ese encuentro en la agenda de visita que tienen con nosotros. La Secretaría de Postgrado de nuestra Universidad ofrece la especialización en Comunicación Digital Audiovisual, que apunta a la formación en el campo del periodismo, la planificación, la realización y gestión audiovisual. En este contexto se realizó la presentación pública del trabajo de integración final de las dos primeras egresadas que exhibieron su documental interactivo denominado Aguas Turbias. Ser primeras egresadas es una sorpresa, en realidad. Cuando nosotros empezamos a cursar, había un montón de gente joven, y la verdad, no, yo no me imaginaba por lo menos que íbamos a ser primeras egresadas, que íbamos a terminar, teniendo laburos, teniendo familia y demás, casa que mantener, bueno, me resultaba medio... pero bueno, avanzamos y acá estamos. Primero, un orgullo pensar que cuando llegamos acá, hace más de dos años, casi tres, comenzar esta nueva experiencia con mi compañera, de conocer la universidad, siendo las dos egresadas de la universidad y siendo docentes de la Universidad de La Plata. Bueno, fue todo un orgullo pensar que desde ese inicio, hace tres años y hoy como egresadas, bueno, la verdad que estamos muy contentas de estar en esta presentación y, bueno, nada, a disfrutar esta posibilidad que nos da el espacio a la universidad. La especialización en términos existenciales es una profundización del deseo, y en términos profesionales es una acumulación de una mayor concentrada información para percibir efectivamente cuál es el problema de esta comunicación. Y eso es lo que me parece que habilita a su vez, por un lado, para el desarrollo de la universidad en tanto conocimiento del mundo audiovisual y, por otro lado, para ingresar al mundo. La experiencia, lo primero que produce que haya egresados nuevos de la EGDA, de la especialización en comunicación digital audiovisual, es la de producir una alegría cultural. Primero teníamos el formato, que era el documental, interactivo, sabíamos que queríamos trabajar con eso y queríamos hacer, como hijas adoptivas de la ciudad de La Plata, queríamos hacer un documental sobre la ciudad, una mirada poética, pero bueno, cuando sucedió la inundación del 2 de abril, de la ciudad de La Plata, en el 2013, no tuvimos dudas que teníamos que tener compromiso social con la temática, que las herramientas que teníamos, como la producción audiovisual y las aplicaciones digitales, eran como una manera, un nuevo formato para poder potenciar el relato y fuimos a fondo con investigar y conocer testimonios y conocer a los inundados en primera persona que nos contaran todas sus vivencias, así que bueno, eso fue como la posibilidad de comenzar este nuevo camino que era el de conocer las causas y las consecuencias de la inundación. Los objetivos eran volver a realizar, esos eran los objetivos nuestros, teníamos claro que nuestros trabajos iban a ir todos hacia ahí, no tanto hacia la investigación, sino hacia la realización audiovisual. Así que bueno, lo cumplimos, cumplimos ese objetivo y hubo muchas materias que nos dieron las herramientas para poder cumplir con esos objetivos. Políticas universitarias en el primer peronismo es la tesis de grado de la carrera de historia del licenciado Julián Dercoli. El libro describe cómo el primer gobierno de Perón influyó en la educación superior y lo relaciona con las políticas universitarias de la última década. Este evento es la presentación del libro de Julián Dercoli, Las políticas universitarias del peronismo, es un libro de un joven historiador que lo que hace precisamente en él es analizar cómo el peronismo desarrolló una política concreta para las universidades argentinas, es decir, él estudia la legislación peronista, qué lugar tenía y qué funciones le atribuyó a la universidad argentina el peronismo en sus dos gobiernos, en el periodo 1945 a 1955. En principio, digamos, el objetivo central es discutir las alternativas de modelos universitarios existentes en la Argentina. Hay toda una historia desconocida sobre la tradición que instala el peronismo en materia de legislación universitaria y de modelo de producción del conocimiento que, consecuentemente, ha sido vaciado por los vencedores de la historia luego del 1955 y eso ha hegemonizado un modelo de universidad liberal que llega a nuestros días y que se termina imponiendo como si fuera el único existente. Es una actividad a la que nos invitó la agrupación de graduados María Claudia Falcone, que es una agrupación que tiene mucha actividad política y cultural en la universidad y nosotros respondemos porque entendemos que hay una serie de cuestiones a discutir sobre el tipo de miradas políticas que distintos movimientos han tenido a lo largo de la historia de este país sobre el sistema de educación superior y el peronismo claramente ha tenido una mirada muy particular que muchas veces ha sido soslayada o puesta bajo la alfombra, para decirlo en términos más cotidianos, y está muy bueno que estos libros, como el de Julián Dercoli, rescaten ese debate. Que la universidad pública vuelva a nutrirse de sus tradiciones genealógicas que son negadas en muchos casos, le permite dar riqueza al debate y nos permite, digamos, también a mí como universitario, nos permite entender un poco de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, pudiendo formular críticas hacia los modelos de universidades tradicionales, con el basamento de la nueva política, etc., que permita, digamos, ir construyendo otros lineamientos alternativos que no nos reduzca solo en un modelo de universidad liberal. Es un libro que permite, bueno, confrontar la historiografía más reciente sobre el mismo, que permite pensar cuestiones como la autonomía, pensar la función social que debe tener la universidad en una sociedad democrática. Es un libro muy interesante. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Además, recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.